Página 32, ejercicio 1, calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos compuestos. En el ejercicio A tenemos un cubo de 8 centímetros de lado y se le ha quitado una parte cúbica, la cual sería de 2 centímetros de lado, porque tenemos la marca aquí de 6 centímetros paralela a los 8 centímetros en cada lado donde se forma este cubo. Aquí lo tengo un poco más amplio, va a ser 2 de cada lado, lo cual sería 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 centímetros cúbicos hay que restarle al volumen que calculemos total del cubo, considerando sus 8 centímetros de lado. Entonces vamos a hacer la operación de 8 por 8 por 8, nos da 512 centímetros cúbicos, pero hay que restarle este pequeño cubo que se le quitó, que ya dijimos son 8 centímetros cúbicos. Esto menos 8 nos da 504 centímetros cúbicos. En el ejercicio B tenemos una placa rectangular a la cual se le ha quitado también, en este caso, el centro, y podemos encontrar ese volumen, ya que nos dan la medida del pequeño cuadrado que se forma de 2 por 2 centímetros, y nos dan la altura. Esta altura es de 3, así que aquí tendríamos para el centro 2 por 2, luego por 3, son 12 centímetros cúbicos que van aquí, que hay que restar al volumen completo de la placa que calculemos. Ese volumen va a ser multiplicar este largo por este ancho por este alto de 3. Así que tenemos 10 por 10 por 3, son 300 centímetros cúbicos para toda la placa, pero le restamos esos 12 centímetros cúbicos del centro y nos quedan 288 centímetros cúbicos. Para el ejercicio 2 yo creo que tiene una parte incompleta. Nos dicen, se echan 7 centímetros cúbicos de agua en un recipiente cilíndrico, como se ve aquí, de 1.3 centímetros de radio. Ese radio va aquí. Vamos a anotarlo aquí. Ahí va. Y estos 7 centímetros cúbicos viene siendo este líquido, que se ve aquí. Nos preguntan, ¿qué altura alcanzará el agua? Sí, o sea, esta altura. Eso no se puede calcular, o yo no podría, porque veo que me falta un dato. Ese dato es el volumen. Si a mí me dijeran, tienes un volumen total de X cantidad, allí sí podría trabajar, porque conozco la fórmula del volumen para el cilindro, la cual es pi por radio al cuadrado, que es área de la base, luego por la altura. Esa altura no la conozco, pero la despejo, ¿verdad? La despejo dejándola sola, considerando que sé el volumen. Eso, en el siguiente paso, sería anotar todos los datos, ¿verdad? El volumen, se supone que lo conozco, lo anoto aquí, pero no lo conozco. Le pongo aquí, interrogación. Si conozco el pi, si conozco el radio, la altura no, es lo que quiero conocer. Entonces, el objetivo sería dejar esta altura sola, y junto con ese volumen que me falta aquí, calcularlo. Aquí te pongo un ejemplo. Supongamos que ese volumen que no me dieron, era de 50. Entonces, dejé sola a la altura, acá está despejada. El 50, que es el volumen supuesto, ¿verdad? Para darte el ejemplo, de 50, aquí lo dejo. Este 3.14, que multiplicaba en la fórmula, ¿verdad? Ya que viene desde acá, lo mandamos a dividir al volumen ese que no me dieron, y que yo lo pongo de ejemplo con 50. Este radio, que es al cuadrado, también estaba acá, multiplicando a la altura. Lo mandamos a dividir, y nos queda así. 50 entre el pi, entre el radio del cuadrado, va a ser igual a la altura. Hagámoslo. 50 entre 3.1416, entre 1.69, y nos da a 9.41 centímetros de la altura. Suponiendo que ese volumen era de 50, pero te digo, no nos dieron ese dato. Comprobando, aquí en la fórmula, vamos a ponerle esta altura que encontramos. Es una altura imaginaria, ¿verdad? Porque este 50 también es imaginario. Pero aprovechemos. Ese pi de 3.1416, por el radio del cuadrado, de 1.69, por esta altura imaginaria, de 9.41, y nos da 49.9. Me comí varias decimales, por eso no me da 50. Pero ahí sale. Sigue comprobándote que sí está incompleto esto, o yo creo que al menos sí faltó ese dato. Ejercicio 3. Calcula el peso en toneladas de una pirámide de hormigón, con una base cuadrada de 6 metros de lado y 17 metros de altura. Nos dicen que un metro cúbico de hormigón pesa 2.35 toneladas, ya que, primero tenemos que sacar el volumen de la pirámide y multiplicarlo por el equivalente de una tonelada para saber cuántas toneladas totales tiene. Para el volumen de la pirámide, se saca el área de la base por la altura, y se divide entre 3, o se multiplica por .3, también es equivalente. Entonces nos quedaría la fórmula así. Un tercio es .3 infinito, recuerden. Porque 1 entre 3 de fracción a decimal, ahí está, .3 infinito. Eso se va a multiplicar por el área de la base, que como es un cuadro de 6 de lado, es 6 por 6, con eso es área de la base, por la altura de 17. Y veamos cuánto da, 6 por 6 del cuadrado de la base, nos da 36, por 17 de la altura, 612. Eso, vean, entre 3 nos da 204, son centímetros cúbicos ahí, porque es el volumen de la pirámide. Pero veamos ahora, 612, que da de área de la base por la altura, por .3, que viene siendo también este un tercio, para que veas que es lo mismo, 204. Ahí está, este 204, que es el volumen en centímetros cúbicos, lo multiplicamos por 2.35, que es lo que pesa un metro cúbico, perdón, de hormigón. Entonces, ese 204 por 2.35 es igual a 479 toneladas, que sería el peso de la pirámide. Ejercicio 4, Rodrigo mandó hacer una botella de vidrio soplado. Pidió que la botella tuviera forma de prisma cuadrangular, como vemos aquí. Nos preguntan, ¿cuál es el volumen de la botella? Como esto se calcula, área de la base por la altura, y la base vemos que es un cuadro. El cuadro tiene los lados iguales. Haríamos lado por lado, 7 por 7, luego por la altura de 16. Esto sería 7 por 7 es igual a 49 por la altura de 16, es igual a 784 centímetros cúbicos de volumen. Página 33, ejercicio 1. Piensa cómo calcular el volumen del siguiente prisma rectangular. Tenemos un prisma que mide 3 de largo, 2 de ancho y 4 de alto. Lo podemos hacer con lado por lado por lado, lo que es lo mismo, área de la base. Esta base es un rectángulo, que es 3 por 2, 6, luego por 4. Entonces, 3 por 2 son 6, 6 por 4, 24 centímetros cúbicos serían. Pregunta A, ¿cuántos cubos de un centímetro de lado caben en la primera capa? Aquí los vemos que son 6. Y también multiplicado, 3 de largo por 2 de ancho, 3 por 2, 6. Pregunta B, ¿cuántas capas hay? Deben ser 4, porque si cada lado mide un centímetro, pasa lo mismo que en un caso anterior. Cada centímetro es un cubo o una capa, ahí va uno. Bueno, de hecho, acá se ve más claro, ¿verdad? Con esto sombreado. Una capa, un cubo de un centímetro. Dos capas, van 2 centímetros, dos cubos, tres capas, tres cubos, tres centímetros, cuatro capas, cuatro cubos y cuatro centímetros, como vemos acá. Entonces, hay cuatro capas, claramente ahí se ve. Pregunta C, ¿cuál es el volumen del prisma rectangular? Ya lo calculamos. Son 24 cubos, que son 24 centímetros cúbicos, porque fue 3 por 2 por 4, igual 24. Ejercicio 2, observa el prisma rectangular y responde. Pregunta A, ¿cuántos cubos de un centímetro de lado caben en la primera capa? Vemos que son 12, si los contamos, 3, 6, 9, 12 o 4 por 3, 12. Pregunta B, ¿cuántas capas hay? Aquí también, como cada cubo mide un centímetro de cada lado, es un centímetro de alto y hay 3 centímetros, entonces debe haber 3 capas. Si son 3 centímetros, hay 3 cubos, hay 3 capas. Entonces, contestamos que son 3 capas. Pregunta C, ¿cuál es el volumen del prisma rectangular? Aquí ya calculamos todo el volumen. Con largo por ancho por alto, que sería 4 por 3 por 3. Si era 4 por 3, 12 por 3, es igual 36 centímetros cúbicos o 36 cubos también. Ejercicio 3, ¿cuál es el volumen del siguiente cuerpo geométrico? Tenemos un cubo de 10 centímetros de lado, al cual se le quitó una parte. Esa parte sería de un centímetro de ancho y de alto y de largo mide 10 centímetros, porque este lado es igual a este de acá, igual a este, igual a este, ¿verdad? Y si aquí sabemos que son 10 y de acá a acá, que también deberían ser 10, pero mide 9, entonces aquí falta 1. Bien, acá lo vemos un poquito más amplio, 1 por 1 por 10. Esta parte total sería de 10 centímetros cúbicos, porque es 1 por 10 por 1, largo por ancho por alto. Estos 10 centímetros cúbicos hay que restarlos al total del cubo. Ese total lo calculamos con lado por lado por lado, o largo por ancho por alto, sería 10 por 10 por 10, nos da igual a 1000 centímetros cúbicos. A esos 1000 le restamos esos 10 centímetros cúbicos, que son esta parte que se le quitó, nos da igual a 990 centímetros cúbicos. Ejercicio 4. La gran pirámide de Giza es la única que perdura de las 7 maravillas del mundo antiguo. Actualmente tiene una altura de 137 metros y la base es un cuadrado de 230 metros de lado, es decir, cada lado aquí es igual, mide 230 metros, porque es un cuadro. Nos preguntan cuál es su volumen aproximado. Para el volumen de la pirámide es área de la base por la altura, sobre 3 o por un tercio. Veamos, para el área de la base, como es un cuadro, es 230 por 230 y luego por la altura de 137. Veamos, 230 por 230, luego por 137 de la altura, nos da 7.247.300. Esto lo voy a hacer entre 3, esto es igual a 2.415.766.6 infinito de volumen. Ejercicio 5. La caja de un perfume es un prisma cuadrangular. Si su base mide 8 centímetros por lado y su altura es de 20 centímetros, nos preguntan cuál es su volumen. Bueno, como el cuadro es igual por lado, son 8 aquí por cada lado. Ese volumen se calcula con área de la base, que es cuadrado, 8 por 8, 64. Por la altura de 20, nos da 1280 centímetros cúbicos de volumen. Si, fue lado por lado por lado.